La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la aduana, investiga los movimientos de una red dedicada a la importación de mercaderías nuevas, disimuladas bajo el trámite de mudanzas, por un monto que supera los 2 millones y medio de pesos. Según declaró el organismo, hasta el momento se encontraron un automóvil Mercedes-Benz, una moto Kawasaki y otra de marca Yamaha, además de juguetes, baterías para celulares, ropa, calzado, televisores LCD, cuatriciclos y notebooks. La maniobra detectada pretendía ingresar como usado una cantidad y variedad considerable de mercadería sin uso que permitiría suponer la intención de evadir el pago de impuestos que rigen a una importación regular y no una mudanza. Los perfiles de riesgo de las personas consignatarias de las mercaderías fueron obtenidos por las áreas de fiscalización de la aduana a través de las bases de datos que posee el organismo. La AFIP-Aduana realiza diariamente tareas de monitoreo para evitar el contrabando de mercaderías y como resultado de ese trabajo se pudo detectar productos distintos a los declarados a través de la apertura de otros 4 contenedores con pelotas de fútbol por 60.779 dólares y juegos de mesa, café y té por un total de 84.234 dólares.